Por Puebla FM 105.9 Soy Ibero Puebla Descubre las propuestas académicas y profesionales de nuestra comunidad Una ventana para aproximarnos a los alumnos, egresados, académicos e investigadores Soy Ibero Puebla ¡Arrancamos! Muy buenas tardes amigos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Soy Ibero Puebla Recuerde que nos escucha a través del 105.9 de frecuencia modulada del sistema estatal de telecomunicaciones FED Radio, donde Puebla se escucha, estamos transmitiendo en vivo Así como en su navegador web www.iberopuebla.mx Diagonal Ibero Radio en www.cpuebla.mx En la sección de Radio en Vivo Y por supuesto nos encuentran en la app de la Ibero Puebla Mi nombre es Lulú Farrera y es un enorme placer para mí estar a cargo de la conducción del día de hoy En compañía de Carlos Benavides Un queridísimo Carlos, ¿cómo estás? Hola gran Lulú, como siempre feliz de compartir micrófonos contigo Y bueno, un programa más Un programa más, el gran Carlos Benavides, señoras y señores Vamos a arrancar con este programa Pero antes de continuar Permítanme recordarles los números de cabina Para que se puedan poner en contacto con nosotros Al 22-22-73-77-16 Al 22-22-73-77-17 Y al 800-224-3000 Asimismo pueden seguir a la universidad a través de sus redes sociales Encontrándonos en Facebook y en Instagram como Ibero Puebla MX Y en Twitter como arroba Ibero Puebla Amigos míos, pues arranquemos con este primer bloque del programa Porque tenemos con nosotros a nada más y nada menos Que al doctor Eduardo Rafael García Vázquez Coordinador de Proyectos Académicos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría SJ Con el que platicaremos acerca del reciente informe Que el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría ofreció Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias para servirle Muchas gracias, ¿cómo nos podemos referir a usted? Doctor, Eduardo, Rafael Eduardo es más que Vicente Muy bien, Eduardo, muchas gracias Bueno, pues para comenzar con esta entrevista Me gustaría iniciar con una pregunta que me parece que es esencial Para tratar el tema del día de hoy ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Puebla? ¿Cuáles son los principales motivos de preocupación alrededor de este tópico? Sí, evidentemente, sí, gracias Evidentemente este año ha sido un año especialmente difícil No solamente para Puebla, sino para todo el país Por supuesto, por estas cuestiones de la pandemia Pero evidentemente hay problemas que afectan de manera muy particular al Estado Y que se han acentuado precisamente en el marco de esta pandemia Puebla, no hay que olvidar que si bien es uno de los estados con mayor crecimiento económico En lo general, también es necesario decir lo que es el cuarto Estado Que presenta los mayores niveles de pobreza en todo el país Y en donde se concentra una cantidad de problemas muy graves Que podemos decir, entre otros, como la trata de personas Y que comparte esa problemática con el vecino Estado de Tlaxcala También está el tema del trabajo infantil En el Estado trabaja alrededor de más de 200 mil niños y niñas en todo el Estado Que hacen una aportación muy significativa a la economía Pero sobre el trabajo que realizan Que necesariamente no es bien remunerado, por supuesto Y que además lo tendrían que estar realizando por ser niños y niñas Hay otros problemas que están asociados, por supuesto Con las personas con discapacidad Recientemente, Human Rights Disability Rights, perdón Realizó un estudio sobre la situación de las personas con discapacidad en el país E identificó que en Puebla, en especial en este nosocomio que se llama El Batán En este espacio psiquiátrico del Batán Se practican cuestiones muy graves que vieron a conocer Y que se equiparan a tratos crueles e inhumanos Entonces, esos son unos de los temas más importantes Que en este momento, por supuesto Agregados a los que tienen que ver con la epidemia En Puebla, las personas de las comunidades rurales e indígenas En su mayoría, han enfrentado una situación muy grave Respecto a su salud Y también a la situación de mayor empobrecimiento que están teniendo en estas comunidades Esto habrá que sumarle también un deterioro de la economía muy importante Puebla, debemos asumir, es una ciudad universitaria Que en este momento está teniendo una catástrofe, podríamos decir, económica Porque en las más de 400 escuelas de educación superior Solamente me estoy refiriendo a las instituciones de educación superior Si están detenidas, con lo cual hay un impacto muy importante en la economía La otra cuestión también, pues, es la violencia de género Los feminicidios que siguen imparables Y la violencia en lo general, pues, podríamos decir Que se asocia con estas cuestiones de carácter estructural Con estas circunstancias de carácter estructural Que, pues, están reflejando una situación de los derechos humanos Para 2020 muy grave Que seguramente se van a mantener para el siguiente año Eduardo, muy buenas tardes Le habla Carlos Benavides Entonces, con esta situación de derechos humanos aquí en Puebla Por favor, díganos, ¿qué hizo el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, el IDIE, a lo largo del año En la materia de investigación? Sí, bueno, el Instituto de Derechos Humanos de la Ibero Pues realiza una serie de actividades Que parte necesariamente del conocimiento de la realidad concreta Y en esta medida, el Instituto desarrolló tres investigaciones Una de ellas está por terminarse ya Que es una investigación sobre linchamientos En Puebla, la práctica de los linchamientos Es de larga data Tiene ya una historia muy larga Y en ese sentido, nos interesó investigar El tema de los linchamientos Porque se conjugan en esta práctica Una serie de violaciones a los derechos humanos Que dejan entrever una cantidad de circunstancias También muy delicadas Que tienen que ver, por ejemplo Con la falta de confianza Sobre las autoridades que imparten justicia Pero también una descomposición social Muy, muy, muy importante Que además se va agravando Como señalé al principio Entonces, el doctor Tadeo Luna de la Mora Se dio a la tarea de documentar Y de analizar los linchamientos en el Estado Y está próximo a salir ya los resultados De esa investigación También estamos haciendo una investigación Que tiene como eje de trabajo Las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala Aunque por el momento tenemos ahí un problema Un impas, porque no hay posibilidad De ingresar a las estaciones migratorias Pero donde se están documentando Las violaciones que ocurren Las violaciones a los derechos humanos Que ocurren en estas estaciones migratorias Toda vez que desde hace algunos años Y desde que la situación de conflictividad social Y en especial de la violencia Marcó la ruta del Golfo por Veracruz Hacia Estados Unidos Y entonces las personas migrantes Empezaron a pasar por el centro del país De manera particular por Puebla Y entonces hay una cantidad muy importante De personas ingresadas a las estaciones migratorias Tanto de Puebla como de Tlaxcala Y eso estamos documentando Y también hay una investigación Que tenemos sobre retorno Que está realizando el doctor Guillermo Irizar Con su equipo Y de una manera que nos está arrojando Cuestiones muy importantes También sobre la violación De personas migrantes Y además hay que decir que Con la pandemia La situación de las migraciones Que en realidad son desplazamientos forzados Se van a agravar Y por eso nos interesa seguir Dándole seguimiento A estas violaciones de los derechos humanos Nosotros generalmente imaginamos Que las personas que migran Son la gente que viene de Centroamérica Pero en estos estudios Hemos identificado La desafortunada presencia Y no lo digo por ella Por las personas Sino porque tienen que dejar sus tierras Para viajar muy lejos de sus tierras Pero estamos documentando presencia De gente de Asia Gente de India Muchas personas de Haití Mucha gente de Sudamérica Que se desplazan Unas condiciones verdaderamente deplorables Y que enfrentan mucha violencia En México Y una tercera investigación Que estamos realizando Porque nos interesa Sobre manera en la universidad Saber cómo andamos Es una investigación Sobre la violencia de género En el marco De la comunidad universitaria Nos interesa saber Y sobre todo Como lo vimos en este año Es muy importante saber Cómo están viviendo En especial nuestras compañeras No solo estudiantes Sino también compañeras trabajadoras La violencia de género Y con esta investigación Se está explorando Pues cómo se está viviendo La violencia del interior Para dar unas respuestas Contundentes Y llevar a cabo Pues realmente La construcción De una universidad Con justicia y dignidad Estas son las tres investigaciones Que estamos desarrollando Y precisamente también En estos días De esta semana Ya se nos entregaron Las impresiones De un informe De un primer monitoreo Que hicimos Sobre situaciones migratorias En un corte Que se hizo A dos mil diecinueve Y este ya también Ya está por imprimir Y seguramente Se estará presentando En los primeros días de enero Doctor, pues es un tema Bastante extenso Que ciertamente requiere Otra invitación A nuestro programa Por supuesto Para seguir platicando De esto que es tan importante De los derechos humanos Sin embargo El tiempo se nos agota Y le quiero pedir Que conteste brevemente La siguiente pregunta ¿Cómo contribuyó En el instituto A formar agentes Que defiendan Y promuevan Los derechos humanos? Muy brevemente Para terminar Sí, bueno Tenemos ahí Todo un abanico De una oferta Formativa Que va dirigida Tanto a la comunidad Universitaria Y a organizaciones También a servidores Y servidoras públicas Que implica La realización De diplomados Talleres Seminarios Conferencias Que a lo largo De todo el año Se estuvieron desarrollando Y sobre los que Ojalá en algún momento Dado podamos tener La oportunidad De ampliar la información Doctor Eduardo Rafael García Vázquez Pues no me queda Más que agradecerle Por su tiempo Y por compartir Esta valiosa información Con nosotros Ya para despedirnos ¿Algún medio de contacto Que quiera dejar? Sí, bueno Estamos en el Instituto de Derechos Humanos Tiene una página De Facebook También en la propia Página de la universidad En la parte De Entrando a la página Principal Pues tenemos Un acceso Al área de institutos Donde nos pueden encontrar También Bueno Están nuestros Correos electrónicos Ahí mismo Y con Bueno Ahora que estamos Trabajando a la distancia De cualquier modo Podemos atender Pues sus Sus comentarios Las dudas que tengan Sobre el trabajo Del instituto También si hay personas Que quieren colaborar Con nosotros Como estudiantes Que hacen servicio social O que hacen pasantías O que hacen Estancias de investigación Pues con mucho gusto Podemos platicar Con ellos y ellas Para ver Qué tanto podemos Trabajar con juntamente Amigos Pues ahí lo tienen Y nuevamente Agradecemos por Por su participación El día de hoy Y deseamos de parte De todo el equipo Que tenga un Excelente día Muchísimas gracias Bueno pues amigos Muchas gracias doctor Amigos pues Vámonos a un breve corte Y enseguida regresamos Síguenos en Twitter Instagram Y Facebook Como Ibero Puebla Ya regresamos Estamos de vuelta Con más de este programa Soy Ibero Puebla Hace unos breves momentos Estuvimos platicando Con el doctor Eduardo Rafael García Vázquez Quien es coordinador De proyectos académicos Del Instituto De Derechos Humanos Ignacio y Lacturía Acerca de este informe Que recientemente Fue dado por Este instituto A continuación Y como ya es tradición En este espacio Tenemos con nosotros Al licenciado Daniel Fajardo Patrón Egresado De la licenciatura En comunicación Y asimismo Me atrevo a decir Algún día Colega de nosotros Si es que Todo sale bien Para platicar Acerca de su experiencia Universitaria Y profesional Tras egresar De esta bellísima carrera Daniel ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? Colegas Desde ahorita Ya los llamamos Colegas Y les damos la bienvenida A este medio Muchísimo gusto Estar con ustedes Muchas gracias Daniel Y qué bueno Que nos puedas Acompañar Mi nombre es Lulu Farrera Para presentarnos Y bueno Me gustaría Iniciar Preguntándote ¿Qué significó Para ti Estudiar en la Ibero Puebla? ¿En qué actividades Participabas Cuando estabas En la universidad? Pues mira Fue Creo que Una gran decisión Porque Vaya Entras Y te guías Con la cuestión Un poco De las materias El problema Que por supuesto Me llamó mucho La atención Pero si tú Lo que me marcó Fue la filosofía Humanista Toda esta idea Se suita Del pensamiento Crítico Y la manera En la cual Podemos aplicarlo Dentro de la práctica Profesional Creo que fue Algo que me marcó Mucho Y más Ustedes que están Estudiendo comunicación Pues saben De la cuestión De la función Social Que tenemos Nosotros En los medios Desde diferentes enfoques Llámese periodismo Llámese publicidad El pensamiento crítico Es algo que Nuestro país Necesita mucho Nosotros Como medios De comunicación Tenemos una Responsabilidad Y creo que Me llora Eso De la idea Daniel Mucho gusto Te saluda Carlos Benavides Platicas un poco Más de las actividades En las que participabas Nos comentabas De lo que había En la carrera Pero fuera de la carrera ¿Te metiste Algún otro tipo De actividad Extracurricular? Sí Desde que entré En la carrera Ustedes sabrán Hay que estar muy movidos En la parte De la comunicación Y pues desde El segundo semestre Estuve muy muy activo Empecé Trabajando En el Sol de Puebla Como referente De espectáculos Después Empecé a trabajar En la radio Después empecé A hacer algunas Actividades De consultoría Y pues prácticamente Toda la carrera Siempre experimentaba Algo nuevo Entraba No sé Al segundo semestre Veía alguna materia Que me llamaba la atención Y buscaba hacer prácticas Y entonces cuando Terminé la carrera Afortunadamente Tenía una amplia Experiencia profesional Que me ayudó Para posteriormente Iniciar Una carrera Como emprendedor Daniel pues me parece Excelente Creo que Es algo que Podemos compartir También aquí En este espacio Y bueno pues Nuestro equipo De investigación De Sol de Puebla Nos informa Que se dedica A la producción De medios A la consultoría Y a su vez A las relaciones públicas Y bueno Por lo que Nos has comentado Pues has tenido Una larga experiencia Y una gran participación En medios ¿Cómo ha sido tu vida Profesional Para poder dedicarte A estas tres áreas De oportunidad? Pues yo creo que Muy camaleónica Porque Desde que Terminé la carrera Los medios de comunicación Han cambiado muchísimo No es la misma forma De hacer periodismo O producción en medios Cuando yo egresé Si teníamos ya Redes sociales A la parte de Facebook Que no No le entendíamos mucho Teníamos Facebook Pero no es lo que es ahora ¿No? Ni mucho menos Los espacios ¿No? Por ejemplo Para producir ahorita En medios digitales En las mismas redes sociales Que puedes tener programas La misma radio Que ha ido cambiando Tiene pues Más o menos Veinte años Que estoy al aire Y los temas La dinámica De hacer la radio Ha ido cambiando Entonces Creo que Si pudiera Membrar como ha sido Mi trayectoria En estos años Yo creo que Muy camaleónica Hemos tenido que Irnos adaptando mucho A las circunstancias De la misma tecnología Y las mismas necesidades Comunicativas de la gente A partir de esto Que dijiste Camaleónico Creo que Por ahí puede ir Esto siguiente Para nosotros Que estamos estudiando Comunicación Y voy a hablar Por toda la comunidad De la licenciatura En comunicación ¿Qué consejo Nos puedes dar Una vez que ya Hayamos egresado De la carrera? Muy buena pregunta Colega Fíjate que No caer en una zona De confort Creo que Los medios de comunicación La evolución A diario La tecnología Antes de la pandemia Hace nueve meses Era una Y ahora tenemos Un panorama Totalmente diferente En la área De la comunicación Y creo que El mejor consejo Que les podría dar Es evolucionar No quedarse Con la idea De que ya sabes Cómo manejar Un medio de comunicación Sino que constantemente Tenemos que ir evolucionando Tenemos que irnos adaptando Porque la comunicación Con la tecnología Pues avanza De una forma rapidísima Y creo que Hoy Más que nunca Los comunicadores Se pueden quedar Absolutos Muy pronto Daniel ¿En qué año Egresaste De la carrera Si no es Sin discreción? En 2001 Fíjate 2001 En 2001 ¿Y cuál Ha sido El mayor impacto De cambio Que has visto A lo largo De estos años Ejerciendo Esta profesión? Pues yo creo Que la parte De la comunicación Integral Es vinculada Mucho A la tecnología El tema De las redes sociales Las páginas web Pues yo recuerdo Muchos de mis compañeros Cuando íbamos A tocar puertas A los medios De comunicación Y en realidad No había espacios O sea Esa era la realidad Había talento Pero no había espacios Y ahora Hay mucho talento Y los espacios Los hombres Entonces ahora El mayor reto Que tenemos Es la calidad O sea Hoy empiezas A competir Contigo mismo Y posteriormente Pues a A echar suerte De los encuentros Que todo el mundo Está haciendo Y que muchos De estos Fíjate colega Pues muchas veces No estudian comunicación Y son muy buenos Para hacer producción Entonces Los comunicólogos Tenemos Pues sin duda Un enorme reto Y eso es de las cosas Que ha cambiado Que el acceso A los medios De comunicación Ya no solamente Es para los Para los Comunicólogos Yo me quisiera Regresar A la estructura De la carrera De comunicación Aquí en Libero Puebla Porque nosotros Que estamos ahí Sabemos que es Mucha crítica Y ya nos dijiste Tú al inicio Pero fuera de la crítica Que es elemental A lo largo de toda La carrera De inicio a fin Fuera de eso ¿Qué fue lo que más Disfrutaste tú De la carrera? Pues yo creo que A mí me tocó En la época Como de la migración Entre lo digital Y lo análogo Recuerdo que cuando Llegaba al taller De radio Editábamos en cintas En estos carretes ¿No? Y entonces llegaba A la materia Y compré Para En primera materia De radio Compré un carrete O sea Grabamos en esa cinta Y tal vez me decían Es que fíjate Es que ahora Lo que no hacemos Es en computadora Entonces si teníamos Un operador No nos dejaban Tocar la computadora Porque no es Poderla No es que ahora Ya no sabemos De carrete Se va a ir Directo a la computadora ¿No? Y lo mismo Me pasó En taller de todo O sea De la edición lineal A la no lineal Y de repente Era algo así Como maravilloso ¿No? Y la misma gente Y los mismos maestros Estaban adaptando En esa cuestión Creo que fue muy divertido Como conocer Esas dos partes ¿No? Me tocó ver Maestros que me enseñaban De la niñita Y maestros que me enseñaban De la niñita Eso fue bastante divertido Daniel pues Por lo que nos comentan Siempre has tenido Una vocación Muy grande Para este oficio ¿Cómo fue que Decidiste ingresar A la carrera antes? Pues un amigo Que precisamente Trabaja ahí En relaciones públicas De diálogo Germán Báez Fue a la trepa Nos llevamos un año De disculencia Y me llevó Su tarea De fotografía Me enseñó Las fotografías En blanco Y no creo que Entonces estaba haciendo Yo tenía la inquietud De estudiar psicología Gastronomía O comunicación Y tenía un poquito La inclinación A esa comunicación Pero no sabía muy bien De qué se trataba Y eso sí Me trajo un plan De estudios Y me dijo Ah pues mira Puedes hacer esto Esto y esto Y creo que ahí Fue un momento clave Yo dije Oye pues sabes Que en comunicación Como que puedes hacer Muchas cosas Puedes trabajar en tele Puedes trabajar en radio Puedes trabajar en consultoría Y me llamó la atención Como pensar en el futuro Que podía hacer muchas cosas Y que no solamente A lo mejor en psicología En gastronomía Me podría encerrar En una sola cosa Y comunicación Lo vi como muy Muy amplio Y eso fue lo que Lo que me ayudó Para tomar una decisión No es lo que mencionas Es multidisciplinar Nosotros vamos a ver Desde psicología Filosofía Sociología Antropología Vamos a ver también Historia Vamos a ver Las prácticas De la comunicación Cine Bionismo Radio Tele Bueno de todo Tú más o menos ¿Cómo fue Que lograste encontrar Un balance? Porque hablando Ya en lo personal Siento que todo Se está complementando Casi como anillo Al dedo a la carrera Ahora Pero tú en ese momento ¿Cómo encontraste un balance Entre toda la información Que te daban De asignaturas De otras coordinaciones Y de otras temáticas Al área práctica De la comunicación? Pues fíjate Que incluso Relate un texto Sobre eso Que decía Que el poder De la comunicación No está en la sola De sus disciplinas Creo que como Empecé a hacer prácticas De todos Hacían Por periodismo Hacía radio Y así Haciendo de todo Como que comprendí Que el valor De la comunicación Estaba en verla Como tú dices Multidisciplinaria Y me gustó mucho Que cuando egresé Y la gente me preguntaba Oye tú ¿Qué estudiaste? Pues algunos dicen Inclusive los que Egresan de la carrera Ah yo soy publicista Yo soy locutor Yo soy Pocos dicen Comunicólogo Entonces empecé A utilizar como Como un nombre Cuando me dice Oye ¿A qué te dedicas? Soy comunicólogo Porque por ejemplo En España Que la carrera Se llama comunicología Allá Quien egresa De la licenciatura Pues es un comunicólogo Es una persona Que tiene esa capacidad De observar Cómo construir Comunicación En distintos medios Entonces Vi esa parte O ese potencial Que muchos A lo mejor No llegan a ver De mirar a la comunicación Desde este punto Multidisciplinario Y decir ¿Sabes qué? Pues lo voy a integrar Porque en todo Hay comunicación Y ahorita no es En el área digital Pues todos son medios O sea tú llegas Y en una red social Trabajas radio Televisión Trabajas publicidad Trabajas periodismo Trabajas publicidad No es multidisciplinario Y satisfe Y creo que Es más fuerte Pero en su momento Sí lo entendí así Y te llamaba yo Una autoyocada Comunicólogo ¿No? Así es Daniel Es correcto Creo que Si de repente Somos un poco Todólogos Tenemos que saber Un poco de todo Tenemos O bueno Yo siempre He pensado Principalmente Que Que un comunicólogo Debe ser experto En cultura Y experto En observar Lo que hay alrededor Es experto En captar detalles ¿No? ¿Qué ¿Cuál fue la primera Experiencia Que recuerdas Tras graduarte De la universidad? Pues yo creo que Algunos paradigmas Que me tuve que romper Con respecto A la cuestión Me decía Hoy lo haces Por calificación Mañana no vas a hacer Por comer ¿No? Y de repente El caer En ese paradigma De solamente Competir Por cumplir Que en algún momento Dado Después de cuatro años De trabajo Lo vas abrazando A pasar A esa parte Donde Tienes que salir A competir Tienes que salir A competir Con todo Y aprender De tus derrotas Y aprender De tus triunfos Creo que eso fue Una de las partes Como más padres De cuando egresé ¿No? Cuando Tomas en cuenta Que ya no eres El universitario Y que la manera En que van a ver Los demás Ya no es así Como el teleuniversitario ¿No? Ya tienen como El profesional El licenciado Y pues Ustedes que salir A dar ¿No? Creo que eso fue Fue un bonito Una bonita experiencia En los pocos meses De egresar Y ya Manera de cierre Daniel ¿Qué reflexión Nos puedes dar Sobre los retos En la comunicación En nuestro contexto Actual De la pandemia? Pues mira Hay que cuidar mucho La cuestión De la tecnología El uso de la tecnología Fui siguiendo Desde que estaba estudiando Una corriente Que ahora ya tomó forma Que se llama El humanismo digital En donde hay un empalme Entre lo que es La parte de la tecnología Y decir Cómo es que la tecnología Nos puede acercar A esta parte humana ¿No? Que todos tenemos Y ahorita lo estamos viviendo No podemos estar juntos Con esta situación De la pandemia Y tenemos herramientas Con las cuales Nos podemos comunicar Con los demás Nos podemos generar Sentimientos tal cual Como si estuviéramos Interactuando uno a uno Como personas Pero creo que la parte Más importante Que tenemos que vivir Es el saldo pendiente Que tenemos Con una sociedad Fíjense Con una sociedad En la que históricamente Tenemos Los La más Vaya De una manera impresionante Medios de comunicación Pero irónicamente No nos comunicamos Creo que ese es el gran reto Que tenemos En la cualidad Saber utilizar Todas estas herramientas Que tenemos Para poder comunicarnos Daniel Pues ha sido Un verdadero honor Tenerte aquí con nosotros A verte Escuchado Haber compartido Un poco De tu experiencia Por Tu paso Por nuestra universidad ¿Algún medio de contacto Que quieras dar? Claro que sí Pueden buscar Ahí en las redes sociales Como Daniel Fajardo MX O A ver Venir Fajardo Como Unicólogo Si le van A encontrar Mi fanpage Y también Ahí en Un placer En Fajardo Punto MX Ahí pueden encontrar Un poquito De lo que estoy Haciendo Y por supuesto Que estoy en contacto Con todos ustedes Un gran abrazo Colegas Están haciendo Un gran trabajo Muchas gracias Daniel Te agradecemos Mucho de verdad Y esperamos Que tengas Un excelente día No, muchas gracias A ustedes Un abrazo A su audiencia Muchas gracias Y bueno pues A nombre de todo el equipo Te agradecemos Por estar En este programa Con nosotros Y de igual manera A todo nuestro auditorio Esperamos que Hayan disfrutado De esta emisión A nombre de Carlos Benavides Y de La producción En manos de Vicky Morales Los esperamos El próximo jueves En su programa Soy Ibero Puebla Adiós El sistema estatal De telecomunicaciones Presentó Los alumnos Egresados Académicos Y docentes De la universidad Te esperamos En nuestra próxima transmisión Yo soy Ibero Puebla Por el 105.9 De Puebla FM